Cuando yo llego a un baile Y no hay parejas para bailar Y las que quieren bailar no quieren la tumbadora Se oye sonar Yo me levanto porque me mando Quiero bailar ritmo colombiano Yo bailo solo, solo, solo Yo bailo solo, solo, solo Yo bailo, yo bailo robo, robo, robo A bailar ritmo colombiano Cuando todos me miran estoy gozando con el tambor Ya muy despacio se va llenando la pista Con tantos bailados y solos Bailan porque me mandan sin bailar Con tropa colombiano Yo bailo solo, solo, solo Yo bailo solo, solo, solo Yo bailo, yo bailo Yo bailo solo, solo, solo Ese es Jorge, ahí en la once Yo bailo solo, 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 solo Cuando todos me miran estoy gozando con el tambor Ya muy despacio se va llenando la pista Con tantos bailadón y solos Bailan porque me mandan sin bailar Con tropa colombiano Yo bailo solo, solo, solo Yo bailo solo, solo, solo Yo bailo, yo bailo Yo bailo solo, solo, solo Yo bailo solo, 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 solo Yo bailo solo, solo, solo Yo bailo solo, solo, solo